La Diputación de Huelva ha mostrado su rechazo a los presupuestos generales del Estado de 2017 elaborados por el Gobierno Central. El Pleno de la Institución, celebrado este miércoles, ha aprobado con el rechazo del PP la iniciativa del PSOE en la que se pedían más inversiones para la provincia. Muy buenas, ¿qué tal? Esta es la noticia con la que comenzamos el informativo de este miércoles 3 de mayo. Enseguida les damos más detalles antes conocemos otros asuntos en titulares. La Junta de Andalucía y la Universidad de Huelva han renovado su convenio de colaboración con la firma de un protocolo general con el que se intensifican las actuaciones en materia de servicios sociales. La candidata al restaurado de la Unubense, María Antonia Peña, ha retado a los otros dos candidatos a un debate abierto para tratar los principales problemas de la universidad. Además, ella y su equipo han firmado un código ético para tener buena conducta en el caso de que resulte vencedora en los comicios. El secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía se ha desplazado a Huelva para explicar a estudiantes y responsables de los clubes de la provincia la nueva Ley del Deporte de Andalucía que garantiza la igualdad en su práctica y limita a tres años los cargos en los equipos directivos de las federaciones. La Diputación de Huelva ha mostrado su rechazo a los presupuestos generales del Estado de 2017, elaborados por el Gobierno Central. El Pleno de la Institución, celebrado este miércoles, ha aprobado con el rechazo del PP la iniciativa del PSOE en la que se pedían más inversiones para la provincia. El Pleno de la Diputación ha dicho no a los presupuestos del Estado de 2017 para la provincia. Lo ha hecho con el voto en contra del PP que se ha opuesto a la moción presentada por el PSOE en la que se instaba al Gobierno Central a incrementar las partidas para las grandes infraestructuras de la provincia. El PSOE ha puesto el acento en que con el proyecto de presupuestos del Gobierno la provincia recibirá casi la mitad de inversión por habitante que recibirá el conjunto del Estado. No es normal que esta provincia en los últimos seis años haya perdido 456 millones de euros en infraestructuras. Y este año volvemos a estar muy por debajo de la media nacional en infraestructuras. No es normal que se nos vuelva a hablar de migajas. No es normal que se nos vuelva a hablar de inversiones en mantenimiento de carretera en 10 millones de euros, cuando solo la Diputación provincial el año pasó e invirtió más de seis. También ha sido aprobada otra iniciativa relacionada con las infraestructuras, en este caso presentada por Ciudadanos, que sí ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos. Con esta moción se reclama al Gobierno la ampliación del tercer carril en la A49 para evitar que los vehículos que transiten en dirección Huelva se queden solo con un carril, sobre todo los domingos en verano. Que tanto la Dirección General de Tráfico estudie la posibilidad de no castigar, digamos, a los fines de semana, cuando vuelven de las playas, creemos que si ya es difícil llegar a Huelva por tren, no lo pongamos también más difícil para llegar por carretera. También cabe destacar la aprobación de una iniciativa de Izquierda Unida en la que se pedía a la Diputación que se adhiera a las alegaciones que la Junta y el Ayuntamiento de Huelva presentarán contra el proyecto de fertiveria sobre la restauración de las balsas de Fofodesos. Lo que queremos es que la Diputación no esté al margen del problema medioambiental más importante que hay en la provincia de Huelva. El problema de las balsas de Fofodesos no es solamente un problema de la ciudad de Huelva, es un problema de toda la provincia, también de nuestra comunidad autónoma, y en ese sentido es lógico que tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía hayan dicho que van a presentar alegaciones. Queremos que la Diputación también... No han salido adelante ninguna de las iniciativas del PP, entre las que destaca una moción en la que se instaba a la Junta a la mejora de la calidad del servicio sanitario público. Se revierta, pero absolutamente, esa fusión hospitalaria, que haya dos hospitales completos para Huelva, que todas las infraestructuras que hacen falta para Huelva por fin lleguen, hay una gran deuda histórica en materia sanitaria en esta provincia y lo que solicitamos es que todo ese dinero que ha faltado en Huelva llegue y sobre todo que también los ciudadanos y los profesionales puedan hablar. En el Pleno también se ha leído una declaración institucional en contra del acoso escolar, con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Bullying que se celebra el 2 de mayo. No dejamos la crónica política del día ni los presupuestos del Estado. El PSOE ha apelado a los diputados andaluces del PP para que se aprueben las enmiendas del Grupo Socialista. El PSOE apela a los diputados del PP de Andalucía para que se adhieran a las enmiendas del Grupo Socialista y no salgan adelante los presupuestos del Estado de 2017, que suponen un recorte del 35% en inversiones en Andalucía respecto al año anterior y destinan a la provincia de Huelva casi la mitad de inversión media por habitante que se destina al conjunto del país. Así lo ha destacado el diputado nacional socialista, José Juan Díaz Trillo, que ha retado a los representantes del PP en las Cortes a ponerse del lado de los andaluces. Apelo a los diputados y diputadas del Partido Popular en Andalucía. Algunos levantaron la voz en algún territorio. Parece que se han callado o se han conformado para que se adhieran a las enmiendas que el Partido Socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados. Creo que harían bien el apoyar estas iniciativas del Partido Socialista para por una vez al menos ponerse al lado de los andaluces y de las andaluzas. Acerca del contenido de las enmiendas del PSOE, Díaz Trillo ha defendido que Huelva no puede renunciar a proyectos como el AVE, el desdoble de la carretera nacional 435, la mejora de la vía férrea Huelva-Zafra y el aeropuerto. Huelva no debe ni puede renunciar a nada en materia de comunicación. Por supuesto no puede ni debe renunciar al aeropuerto. Me alegro que el Partido Popular por una vez haya reconocido su equivocación y haya dado marcha atrás en ese empeño en hacer que el aeropuerto de Sevilla sea finalmente el de Huelva y Sevilla. No podemos consentirlo. Los socialistas también reclaman que se retome el proyecto CEUS para el que ha desaparecido la partida en los presupuestos, así como 422 millones más para la dependencia en Andalucía y 400 millones para un plan de empleo en la comunidad autónoma. Por su parte, el PP ha anunciado la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en la que piden a la Junta que ponga soluciones a los atascos que se sufren en los accesos a las playas de Huelva durante el verano. Llevar a cabo medidas que pongan fin a los atascos que sufren los accesos a las playas de Huelva desde hace 25 años. Esta es la propuesta que presentará el PP en el Parlamento de Andalucía. Los populares piden un estudio técnico y un plan de actuaciones e inversiones y adelantan que hay cuatro puntos negros en los que actuar. El puente de Lodiel, el enlace al monte Matalascañas, el acceso a la bota, el portil y el rompido y las conexiones de la autovía A49 con las playas, principalmente con Isla Cristina. Alrededor de 10 playas de la provincia soportan atascos para acceder a esas playas, salvo Mazagón, todo el resto de playas viven atascos a la hora de acceder todas las personas que van a estas playas y por tanto vamos a pedir en el Parlamento que la Junta de Andalucía invierta, gaste dinero en solucionar este problema. De otra parte, el PP ha pedido la comparecencia del consejero de Salud para que explique la situación del servicio de limpieza de los hospitales y centros de salud de la provincia después de que, según el PP, se haya vivido un nuevo episodio de suciedad en el Hospital Juan Ramón Jiménez después de este puente del 1 de mayo. Lo que no podemos consentir es que se amontone la basura en el Hospital Juan Ramón Jiménez, que los limpiadores y limpiadoras no den abasto para dar y ofrecer una asistencia sanitaria o de limpieza de calidad en el Hospital Juan Ramón Jiménez y, por tanto, eso suponga poner en riesgo la salud de los propios pacientes. El PP denuncia que la empresa adjudicataria del servicio incumple el contrato y que hay falta de personal y de condiciones laborales óptimas para desarrollar este servicio. La Junta de Andalucía y la Universidad de Huelva han renovado su convenio de colaboración con la firma de un protocolo general con el que se intensifican las actuaciones en materia de servicios sociales. El protocolo general de colaboración entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Huelva, firmado este mismo miércoles, permitirá llevar a cabo iniciativas y actuaciones en diferentes áreas con especial atención a lo relacionado con los servicios sociales. La formación de su alumnado está pensado en cómo pueden ser elementos transformadores de la sociedad una vez que se incorporen socialmente y cómo esa formación va a ser vital para ese compromiso social. Entre otras actuaciones, el protocolo prevé la cesión de plazas residenciales en colegios mayores y residencias universitarias para colectivos que requieren una atención especial, como personas con discapacidad y las víctimas de violencia de género. A esto se suma la cooperación en actividades de investigación para la mejora de los servicios sociales y los programas de formación. En investigación, en actuaciones destinadas a personas mayores, a personas con discapacidad, a mujeres víctimas de violencia, a su hija y a su hijo, en el impulso de posgrado en materia de drogodependencia y adicciones, desde la perspectiva de género, que es un tema novedoso que se incorpora. En materia de juventud, el acuerdo supondrá el impulso de la presencia del Instituto Andaluz de la Juventud en ferias y muestras temáticas, la promoción del uso del carné joven europeo y el fomento de los proyectos estudiantiles de excelencia. La candidata al rectorado de la Nubense, María Antonia Peña, ha retado a los otros dos candidatos a un debate abierto para tratar los principales problemas de la universidad. Además, ella y su equipo han firmado un código ético para tener buena conducta en el caso de que resulte vencedora en los comicios. La candidatura de María Antonia Peña al rectorado de la Nubense ha firmado este miércoles un código ético con el que se compromete, en caso de ser elegida como rectora el próximo 22 de mayo, hacer una función transparente que abandone cualquier pauta de nepotismo y que evite en todo momento la violencia física o verbal, que sea, en definitiva, una gestión de sentido común. Las cosas son, al final, cuestiones de sentido común y que deberían formar parte de cualquier forma de gobierno democrático y de derecho. Sin embargo, sabemos y cada día lo podemos observar que en nuestro país a veces estas cosas que deberían ser elementales, como digo, cosas de sentido común, de estilo democrático, se presuponen, pero no se cumplen. María Antonia Peña también ha propuesto al resto de los candidatos la posibilidad de celebrar un debate a tres, donde con transparencia se pueda hablar de todo lo relacionado con la universidad y al que puedan acudir tanto alumnos como profesores como el personal del PAS. Del mismo modo, Peña continuará reuniéndose con todos los colectivos universitarios en aras de mejorar sus condiciones. Los próximos días yo voy a continuar reuniéndome con toda la comunidad universitaria, con el profesorado, con el PAS, con los estudiantes. Voy a seguir no solamente presentando mi proyecto de gobierno para la Universidad de Huelva, sino también recogiendo sus sugerencias, sus problemas, sus inquietudes. Peña ha querido firmar este acuerdo después de cuatro años en los que, en líneas generales, la transparencia ha brillado por su ausencia, ha comentado, por lo que espera que en los próximos cuatro años se pueda mejorar este aspecto. El secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía se ha desplazado a Huelva para explicar a estudiantes y responsables de los clubes de la provincia la nueva ley del deporte de Andalucía, que garantiza la igualdad en su práctica y limita a tres años los cargos en los equipos directivos de las federaciones. La Junta de Andalucía está realizando una ronda de contactos con todos los clubes, universidades y asociaciones deportivas de la provincia de Huelva para explicarles la nueva ley del deporte de Andalucía. Este miércoles el acto central ha sido con estudiantes y representantes de diferentes clubes para que se informen de los cambios que supone esta ley. Hubo otros eventos como el desafío Doñana o el golf en nuestra tierra. El turismo de interior es fundamental también, el complemento del deporte, que aquí precisamente en Huelva, el turismo de interior, es uno de los motores también económicos y el deporte es un complemento perfecto. La nueva legislación incluye el derecho de los andaluces a hacer deporte recogido como tal y la igualdad entre hombres y mujeres a poder realizarlo con garantías. Además, por primera vez en la historia del deporte en este país se incorpora la limitación de mandato a un máximo de tres en los órganos de dirección de las federaciones, de manera que sus presidentes dejarán de ser vitalicios, igual que tendrán que tener un código de buen gobierno. Creemos que es algo fundamental para que las mujeres estén presentes en el deporte. También tomamos medidas muy directas, por ejemplo, en las federaciones deportivas, limitando, también por primera vez a nivel nacional, limitamos el mandato, la duración de los mandatos de los presidentes o las presidentas de una federación deportiva. La nueva ley sustituirá la vigente desde hace más de 25 años para adaptarse a la nueva realidad del deporte en Andalucía, cuya práctica está cada vez más extendida. Les ofrecemos ahora la previsión del tiempo para este jueves 4 de mayo. El puerto de Huelva patrocina el tiempo. La provincia de Huelva registra para este jueves 4 de mayo cielos con intervalos nubosos. No se descartan precipitaciones débiles al final del día. El puerto de Huelva, temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en descenso y vientos de componente sur. En Almonte la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima de 27. En Isla Cristina tendremos una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 22. En Valverde del Camino la temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 26. Y en Huelva tendremos una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 23. El puerto de Huelva ha patrocinado el tiempo. Esto es todo por hoy. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la provincia nubense con nuestro compañero Manolo Camacho. Hasta mañana. El Congreso Internacional de Cambio Climático 2017 patrocina el deporte. Huelva acoge del 10 al 12 de mayo el Congreso Internacional de Cambio Climático SOC 2017. Una oportunidad para debatir sobre uno de los principales desafíos del planeta. Si quieres ser parte de la solución tienes una cita en SOC 2017. Junta de Andalucía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo para el deporte y como siempre comenzamos hablando por la actualidad del Recreativo de Huelva que ha vuelto hoy a los entrenamientos en la preparación del importantísimo partido que tiene que afrontar el domingo a las 8 de la tarde en el Colombino ante el San Fernando. Y ha vuelto con la duda para Pavón si va a utilizar a Iván Aguilar en la punta del ataque o si por contra va a alinear de salida a Rubén Mesa. Recuerdo que el malagueño fue ausencia por sanción en Granada y que el extremeño marcó los dos goles que dio pie a ese punto tan importante que sumó el decano. Por lo pronto la semana comienza con esa duda para el entrenador recreativista. El Recreativo de Huelva ha regresado hoy a los entrenamientos para preparar la final del domingo ante el San Fernando y la duda asalta al entrenador con respecto a la punta del ataque. Hasta la jornada anterior Iván Aguilar venía siendo el centro delantero titular. Se perdió el partido de Granada por sanción y su puesto lo ocupó Rubén Mesa, autor a la postre de los dos goles del Recre que otorgó al decano un importante punto a tenor de cómo se puso el partido. Ahora, como decimos, la duda asalta al técnico aunque lo más justo sería que Mesa saltara al colombino en el once titular después del rendimiento del extremeño en los cármenes. Aguilar lleva cinco goles en lo que va de temporada muy por debajo de lo que se esperaba del delantero malagueño. En fin, que todo dependerá del análisis que haga Pavón con respecto a qué perfil de jugador precisa su equipo en la punta del ataque para poder hincar el diente a una defensa como la del San Fernando que no suele hacer concesiones y que cierra espacio con facilidad y también con suma eficacia. Seguimos hablando en clave recreativista y es que el Ayuntamiento de Huelva ya está en la capacidad total y absoluta para poner en venta el Real Club Recreativo de Huelva, sobre todo después de la Junta de Accionistas de Huelva Deporte que ha cedido todos los derechos al consistorio de la capital onubense. La Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal Huelva Deporte celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad encomendar al consistorio la gestión y tramitación de la venta pública del paquete accionarial del Real Club Recreativo de Huelva. Como ha destacado el presidente de Huelva Deporte y concejal del Régimen Interior y Recursos Humanos del Ayuntamiento de la capital, José Fernández, se trata del primer paso administrativo necesario para dar cumplimiento a la moción aprobada de forma unánime por el Pleno Municipal del pasado mes de septiembre, de forma que el Ayuntamiento de Huelva asuma la preparación, licitación y adjudicación del correspondiente contrato de compra-venta de las acciones del Recre, tanto de las que se expropiaron a Gildoy como de las que ya eran titularidad de la empresa municipal Huelva Deporte. De cara a dicha licitación, Fernández ha señalado que el consistorio está pendiente de los últimos flecos de la auditoría, que es la herramienta necesaria para hacer la tasación real del club, requisito que se exige desde la Secretaría General del Ayuntamiento para determinar el precio de la venta. Se van a llevar a cabo varias iniciativas para intentar llenar en las máximas posibilidades posibles el Estadio Nuevo Colombino, partiendo de esa iniciativa que ha tenido el club. Por cierto, hoy se han aperturado ya las taquillas para poner a la venta las entradas para los socios hasta un número máximo de 10 a 1 euro, pues también ha saltado a la palestra las iniciativas que van a llevar a cabo el Tras de Aficionados del Recre y también la Federación de Peñas. Las taquillas del Estadio Nuevo Colombino han quedado aperturadas en la jornada de hoy con la intención de llenar en la medida de lo posible el campo para el partido del domingo ante el San Fernando. La tranquilidad ha sido la nota dominante de hoy, aunque el club espera que con el paso de los días los aficionados se animen y a la hora del partido se supere los 10.000 aficionados. No es la misma sensación, al menos de momento, que el año pasado ante el Granada B y en el club son conscientes de ello, pero al menos se espera que la respuesta vaya en consonancia con la importancia del partido. Al margen de la iniciativa del club, entradas a un euro para los socios, tanto el Tras como la Federación de Peñas llevarán a cabo sendas iniciativas de cara a las horas previas del importantísimo choque ante el conjunto gaditano, que también tendrá apoyo en las gradas del Estadio Nuevo Colombino. Por último, y en referencia al decano, hoy se ha firmado ese nuevo acuerdo entre el decano del fútbol español y el Banco de Alimentos de Huelva, que consiste en que todo aquel aficionado que lleve tres kilos de alimento al partido o en diferentes puntos que se van a habilitar, tres kilos de alimento no perecederos, pues tendrán derecho a una entrada. Es el quinto o sexto año, de forma consecutiva, que se firma este acuerdo. Por cierto, en el último año se recaudó en torno a 12.000 kilos de alimentos. El presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera, y el presidente del Real Club Recreativo de Huelva, Manuel Zambrano, han presentado este miércoles la campaña puesta en marcha por ambas entidades, por medio de la cual los onubenses pueden conseguir entradas para el trascendental partido del decano contra el San Fernando del próximo domingo, entregando alimentos no perecederos. De esta forma, una vez más, el Recreativo de Huelva vuelve a colaborar con el Banco de Alimentos con la entrega de 1.500 localidades para llevar a cabo el canje de alimentos por entrada para el encuentro del decano, que disputará el próximo 7 de mayo a las 8 de la tarde con el San Fernando Club Deportivo, que será el último partido que el equipo novense juegue en casa en el presente campeonato liguero de segunda división B. Díaz Cabrera ha explicado que esta es la quinta vez que se lleva a cabo esta iniciativa, que en anteriores ocasiones logró reunir más de 12.000 kilos de alimentos no perecederos. De esta forma, para canjearlas y poder asistir al partido de forma gratuita, los aficionados deben entregar tres kilos de alimentos no perecederos en los puntos de recogida hasta el día de partido. Yo creo que si no es la quinta vez, es la sexta, pero por ahí anda creo que más bien es la quinta vez, que un hecho como el que se producirá el domingo próximo, se lleva produciendo, siempre gracias a la generosidad del Recreativo de Huelva, porque el deporte y la solidaridad, yo creo que es un binomio que camina muy bien juntos, no solo a nivel de recreativo, que por supuesto, sino que en general, yo creo que el deportista es en general solidario, lo da un poco quizás la actividad que desarrolla. Ambos presidentes han coincidido en afirmar que esperan que el nuevo colombino se llene el próximo domingo, ya que se da el binomio perfecto de la solidaridad y de la necesidad de animar al Recreativo en su decisivo choque contra el San Fernando. Seguimos dentro del fútbol, pero hablamos ahora de tercera división de la actualidad, tanto de San Roque del Epe como de Recreativo de Huelva B, los dos únicos representantes que tiene Huelva dentro de la categoría. Por una parte, el San Roque del Epe que pelea denodadamente por intentar agarrar una de las plazas de ascenso, de pelea de liguilla de ascenso al grupo cuarto de segunda B, le anteceden en la tabla tanto el Écija como el Algecira, con dos puntos de diferencia ahora mismo en déficit para los aurinegros, que tienen que ganar los dos partidos que restan y esperar un tropiezo o bien del Écija o bien del Algecira. Por su parte, el Recrevé, al que también le quedan evidentemente dos jornadas, pues tiene que ganar los dos partidos, ganándolo, sumando la victoria en ambos, estará salvado. Restan dos jornadas para el final de la liga en tercera y está todo por decidir para los dos representantes de Huelva en la categoría. Por una parte, el San Roque del Epe, que está a la caza de una de las plazas para poder jugar por el ascenso a segunda B, por lo pronto, Algecira y Écija le cierran las puertas, dos puntos por delante, pero el cuadro auro y negro no pierde la esperanza. Tiene este fin de semana en casa al Antoniano, que, por cierto, es rival del Recrevé por la salvación y cerrará la liga en Utrera. Mientras, el filial Albiazul, fuera del descenso pero empatado a punto con otros implicados, va a necesitar seguramente ganar los dos partidos que restan para salvarse. Visita a la Lebrijana este fin de semana. Un rival que no se juega nada y para terminar reciba al Ceuta, que está fuera de toda posibilidad por poder ascender. Así están las cosas para San Roque de Lepe y Recrevé. El primero no depende de sí mismo y el filial sí. Se espera carambola para los auro y negro y reafirmación de levantamiento para el conjunto que entrena Juanma Rodríguez. Vamos ahora con temas polideportivos comenzando por buenas noticias para dos yudokas de Huelva concretamente para Cinta García y Almudena Gómez. La primera se colgó de su cuello la plata, la segunda el bronce en el campeonato de España celebrado hace unos días. Ambas han mostrado su satisfacción pero han amenazado con volver el próximo año para intentar ganar el oro. Las yudokas de Huelva Cinta García y Almudena Gómez plata y bronce en las categorías de menos de 48 y 52 kilos respectivamente en el campeonato de España absoluto celebrado en Pinto están satisfechas con su resultado pero aseguran que seguirán trabajando para aspirar al título el próximo año. Cinta con cuatro platas y un bronce en los últimos cinco años manifestó que no cejará en el empeño de conseguir el oro en el nacional mientras que Almudena tercer año consecutivo en el podio mostró algo de insatisfacción porque aspiraba al oro aunque con el paso de los días valora positivamente no caerse de los tres primeros y al igual que Cinta ha dicho que volverá con más fuerza si cabe el próximo año. Vamos a finalizar este tiempo de deporte con una buenísima noticia para el deporte de Huelva porque el IES de Badminton La Orden ha logrado reunir el dinero para participar en la Copa de Europa que va a tener lugar en el mes de junio en la ciudad italiana de Milán ha agradecido el club onubense la participación de muchas empresas de la capital onubense. El recreativo Badminton IES La Orden comunica a los medios de comunicación su participación en el Campeonato Europeo de Clubes que se disputará del 20 al 24 de junio en la ciudad italiana de Milán y del que el club onubense formará parte por segundo año consecutivo después de proclamarse medalla de bronce en el Campeonato de Francia el pasado año 2016. El IES La Orden que una vez alcanzado su cuarto título de campeón de la Liga Top 8 había centrado todo su trabajo de cara a Europa ha realizado una incansable labor en este último mes por obtener el patrocinio necesario entre las empresas de Huelva que abanderasen el nombre de la ciudad junto al tetracampeón español de Badminton en su participación por Europa. Gracias al apoyo de diferentes empresas y entidades de marca onubense el club recreativista anuncia su participación en el evento a falta de unas horas para que finalice el plazo de inscripción en el mismo y alcanzando su objetivo en el último momento aún así han dicho seguirán trabajando hasta el mes en el que el equipo viaje a Milán ultimando algunos detalles en torno al presupuesto fijado en un principio. Es todo hasta aquí hemos llegado con esta buena noticia del IES La Orden que por fin va a poder defender esos derechos que se ha ganado en la pista como campeón de España de Badminton gracias por elegirnos gracias por estar ahí disfruten de la vida y también del deporte adiós El Congreso Internacional de Cambio Climático 2017 ha patrocinado el deporte